En el Departamento de Policía Cesar, personal de tránsito y transportes en las carreteras nacionales en el municipio de Becerril logra la captura de una persona de 49 años, mientras conducía un furgón que transportaba cerca de 83 paquetes de clorhidrato de cocaína, cada uno de ellos con un peso aproximado de un kilogramo. Causa especial atención la sofisticada caleta que transportaba este furgón y cómo se activaba mediante un sistema hidráulico activado por un botón. Con este importante resultado, damos un golpe contundente a las finanzas de estas organizaciones que traen violencia a nuestras comunidades. Nuestra Policía Nacional sigue trabajando para lograr resultados que brinden seguridad y tranquilidad a la comunidad del Cesar. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.